Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo cambiar el formato de fecha, para ello vamos a seleccionar el texto donde tenemos las fechas, luego vamos a dar clic en inicio, luego vamos a venir acá a la parte donde dice número, aquí vemos diferentes tipos de fecha, fecha corta y fecha larga, pero adicionalmente si deseamos ver otros formatos de fecha, damos clic acá en esta flechita que tenemos acá en la esquina al lado del número y nos aparece esta ventana, en esta ventana vamos a dar clic en fecha, vamos a venir a seleccionar los tipos de fecha que deseamos, vemos que tenemos acá día, mes, año, día, mes, año, pero solamente el año los últimos dos dígitos, día, mes, año separado por guiones, año, mes, día y aquí hay otro formato, vamos a dejar este, y le decimos aceptar, vemos cómo van cambiando, vamos a seleccionar otro formato para ver el cambio, bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy, nos vemos en una próxima entrega, no olviden suscribirse y darle me gusta.